Aquí llegó el que hace que se meen Quieres a pensar, me pide un tiempo De repente es nuestro mejor momento Como si nada, sin argumento Zip, zip, tamo en vivo Pepecita desde el link y desde el wiki Fuma marihuana y también se mete piki Nos gustamos pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos Y haciendo el amor es que resoluemos Yo también tengo una llipeta La tengo por la que conto a mi shari Les presentamos desde Ciudad Guayana Les presentamos desde Ciudad Guayana Para toda Venezuela Para toda Venezuela Alejandro Revolution Un hombre que aturde Y no me aturde A la competencia Salgo a Cicala Le pido a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me sueldo y chota Sin salir del bloque No me quieren partir Y no tienen con qué Roca Pero no pueden con mi pom-pom Con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom-pom Con mi pom-pom Con mi pom-pom Por encima se me nota que me sobra el piquete El piquete No tienen un par de botellas Y ahora está mal en carete Yo también tengo una llipeta La tengo puletia contra mi shorty Dejame el miedo en la gaveta Cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Guayana Viene Mari Hola, baby Quiere un party Un comentari Fuera de lugar Y te vamos a romper Yeah, 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 yeah Alejandro Algo así, Cicala Le pido a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me sueldo y chota Sin salir del bloque No me quieren partir No tienen con qué Roca Pero no pueden con mi pom-pom Con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom-pom Porque no pueden con mi pom-pom Convertimos el hotel en un putero 24 horas no pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero Oh, oh, no te grita sexo Oh, oh, oh Adentro de esos labios, baby, déjame preso Te abro las dos piernas y te atravieso, ey Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría, ey Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría, ey Si el reloj no tiene más tiempo No fronteales aguantar cuando yo te lo meto Te haría, te haría la teta El miedo lo dejamos en la gaveta Me la tomen en tarleta Te lo juro que ese culo es de otro planeta Me la tomen en la gaveta En el mago más apretado que un coso Ella me dice, fuck you, güey, puta Relata la muerte Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría, ey Si el reloj no tiene más tiempo No hizo nada mal Pero quiere que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie pega viéndome Sigue ella loco con verla Mordiendo en los cojines Baby, tú me matas Es que te pasas Con esa foto si el batuta fogata Te espero en casa Te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte al de espalda Tú no puedes mentirme Yo sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Siempre le hablo claro Que no sé amar ni sé querer Pero nos vemos algo Diciendo que necesito cerca su piel Nos gustamos pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Nos gustamos pero nos perdemos Mami, siempre nos vemos de modo oculto Los condones en el bulto Tú eres una bellaquita Siempre sonríe si la seduzco Aparenta que no pero le gustó Un bellaqueo inolvidable comenzó a temblar Ven a serio si te envuelve no te venga a enojar Ella sabe ya mi forma de arreglar Con tu horizontal que esta noche te doy pa' llevar Me gusta porque me frontea Te gustan los sucios abajo se te va a ver La marihuana, la marea Sé que tú me deseas Te toca siempre que me maquineas Nos gustamos pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Nos gustamos pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Yo no conozco mucho a ti pero eso me da igual Hay un montón y del montón tú eres particular Yo espero que de mí tú que seas similar No lo tome a mal pero pa' verme si hay que emisionar Y te adelanto que esto es serio No quiero fotos ni videos hasta que sea marco en serio Si no vimos ni que fue un misterio Y nos vamos lejos pero baby ganaste ese privilegio A los gustos los colores Me gustas tú sabiendo que tal vez más adelante y mejores Pero tú eres difícil con cojones Y eso es lo que me chula además de tu olor y tus sabores Nos gustamos pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Nos gustamos pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Las cosas están claras entre tú y yo El problema es que mezclamos el amor y el sexo Cuando quieras tú eres mía aunque tú no quieras Baby siempre te convenzo Hacerlo dejaste la timidez Ahora si no me ves hasta me pelea De rojo se viste cuando estás sata Ella me llama borracha siempre conmigo Siempre conmigo se escapa aunque Ninguno quiere entrar en sentimientos ni querer Aunque no se la amo ninguno lo demostramos No soy bueno dejando atrás el orgullo Pero baby yo siempre voy a ser tuyo Tú lo sabes ya Sabes que estoy loco con tu piel Yo que iba a saber mi amor Tu manera sé que me hace mal Pero me hace bien Dime que sabor de colores que tú quieres Vámonos a fuego Discutimos luego Cuando es que tú quieras baby te lo pongo nuevo Pa' los gustos los colores Y una nunca como tú me trae buenos sabores Me gusta cuando te viene un drip en la cama Sabes que tú prefieres lo que a ti te llama Pa' los gustos los colores Y una nunca como tú me trae buenos sabores Yeah, 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 yeah같as Pa' los gustos los colores Pa' los gustos los colores Me gustas tú sabiendo que tal vez más atante y mejore Pero tú eres difícil cos con cojones Y eso es lo que me chula Además de tus olores y tus sabores Nos acostamos pero nos perdemos ¿Por qué no sabemos lo que quer JeffreyG.. Nos deschamos pero volvemos Y espero la mayor y la que resolvamos El Gua El De los Orillas Alejandro Revolución aisle Revolución El único criador el único criador se va pa'l beauty a las 4 va pa'l mall pa' esos de las 5 está pa' por se hizo el la pub y el bust y vice de Cristian D.OBA y va a todas sus amigas como un cole. La bebecita bebe link y bebe wiki. Fuma marihuana y tambien se mete piki. Cena bella con a friki, tona friki, friki. Emedia salvaje y adicta a mi ti. Le meta el link, le meta el wiki. Fuma marihuana y tambien se mete piki. Cena bella con a friki, tona friki, friki. En la cama una salvaje y la tatiro con mi riki. Baby toma dos chole en un vaso de lindan. Toma puertas que un patín, en la cama ella tiene el swing. Con el pelo saiyajin, en el asus dando vueltas con mi queen. No es la mide vista del motín. Wiki toma toma, ta que dale coma. Ojo chiquitito, falta que hable en otro idioma. Con sus posiciones parecen de goma. A mi me encanta cuando llama pa que llegue y me la coma. Le meta el link, le meta el wiki. Fuma marihuana y tambien se mete piki. Cena bella con a friki, tona friki, friki. En la cama una salvaje y la tatiro con mi riki. La bebecita bebe link y bebe wiki. Fuma marihuana y tambien se mete piki. Cena bella con a friki, tona friki, friki. En medio de hacer pa y ya a ti esta a mi riki. Ella es una bellaca, chingamos en la sala y en la maca. Recostao de la butaca encima de toda la paca. 512 para el sistema y media flaca y te meto toda la noche. Ponte en cuatro mami pero estaca de Giuseppe. Y yo soy el que le reparta a to' el peti. Me roncan de mujeres y andan con beti espagueti. Me recuerdo aquel día en que yo te metí. Apuntamos el blanco y en tu culo te puso una equi. La bebecita bebe link y bebe wiki. Fuma marihuana y tambien se mete piki. Cena bella con a friki, tona friki, friki. En medio de hacer pa y ya a ti esta a mi riki. Le meto link, le meto el wiki. Fuma marihuana y tambien se mete piki. Cena bella con a friki, tona friki, friki. En la cama una salpaja y la saco con mi riki. Yo no me meto pali porque siempre borro cinta. Me voy en la disco, tu te pegas y ta finca. Te trincas y brinca. Brincoteando tu te desenvuelves y te envuelves rápido. Que la redonda se disuelve en tu sistema. El opio baja por lo digestivo, paligado es el castigo. El efecto secundario es efectivo, masivo. Yo nunca me fatigo. Cabeza grande pa' tu tonto es algo destructivo. La bebecita bebe link y bebe wiki. Fuma marihuana y tambien se mete piki. Cena bella con a friki, tona friki, friki. En media salpaja y llegadita a mi riki. Le meta el link, le meta el wiki. Fuma marihuana y tambien se mete piki. Cena bella con a friki, tona friki, friki. En la cama una salpaja y la saco con mi riki. Conmigo esta segura y no con los bobos aquello. Recuerda que son dieciocho mil oros encima de mi cuello. Yo no camello, yo soy un lindo sin tener un sello. A tu gata la tropella y te la estrella. Ella le gusta, ella le encanta. Se atraganta hasta las tantas. Ella siempre le escupe porque no cabe completo. Y mala mía baby es que mi bicho es sin querer. La bebecita bebe link y bebe wiki. Fuma marihuana y tambien se mete piki. Cena bella con a friki, tona friki, friki. En la cama una salpaja y la saco con mi riki. Super riki. Super riki. Super riki. Super riki. Dímelo Johnny. Dímelo Johnny. Dímelo Johnny. Dímelo Johnny. Qued. De profecy. Oskela. Go we. Sabe falseto. Yo soy un cabrón porque ella siempre habla. Pero es que le gusta como le gusta hablar. Ven pa' casa prendemos la buca. Y te vas mañana. Baby los otros están molidos. Porque tú te escapas conmigo. Me dice papi tengo ganas que chingue como tú. Yo no la he conocido. Pero se encojona conmigo. Cuando yo no le doy castigo. Viene y rápido se va. Si no estamos en la cama somos enemigos. Bebe déjate llevar por el low. No te molestes ni te encojones. Hoy vamos pa' la guerra y las municiones son los condones. En ocasiones me pide que la jale por el pelo. Aunque las extensiones caben en el suelo junto a los maones. Es calladita pero es atrevida. Tú tienes tus intenciones. Las mías son darte el polvo de tu vida. Y hablo que bellaquita me salió la parcerita. Aquí la espero con agua al diente y juquita. Terminamos uno y empezamos el otro. Ella no se quita. Quiere chingarme hasta que me derrita. Amor lío por encima se le pe. Desde que te robe aquella vez por el red. Y yo por la romana. Tanto te fue pa' los siete días de la semana. Por eso estamos líos. Porque tú te escapas conmigo. Me dice pa' ti tengo ganas que chingue como tú. Yo no le he conocido. Pero se encojona conmigo. Cuando yo no le doy castigo. Viene y rápido se va. Si no estamos en la cama. Somos enemigos. Se pone caliente cuando se arrebata. Y si yo no estoy solita. Y si yo no estoy solita se maltrata. Le digo manda una foto y se retrata. Sin la cara por si alguien la delata. El noviecito tira puya mordillo. Dile que no amenace que se eviten los líos. Es española y me dice tío. Como tú ningún otro me lo ha metido. Si me ve tranquilo enseguida me provoca. Y comienza a hacerme maravillas con la boca. Como él inquieta y a mí me lo coloca. Y al ratito grita como loca. Si chingamos no me quito las prendas. No es un barrito pero quiere que la prenda. Yeah. Tiene libre la agenda. Y me escribe moro y quiero que te vengas. Pero que yo soy un cabrón porque ella siempre habla. Pero es que le gusta como le doy tabla. Ven pa' casa prendemos la buca. Y te ve mañana. Baby los demás están mordidos. Porque tú te escapas conmigo. Me dice papi tengo ganas. Y uno que chingue como tú nunca había conocido. Pero sin cojones conmigo. Cuando yo no le doy castigo. Viene y rápido se va. Si no estamos en la cama somos enemigos. Let's go. Hoy es la noche que había esperado. Y por fin se nos dio. Apaguemos las luces que el deseo nos conduce a reggaeton viejo. Te puse por favor no digas nada. Y quítate la ropa lento. Yo te pude descifrar con la mirada. Disfrutemos el procedimiento que tengo que hacer. Pa' que te quedes si no te vayas. Te puse reggaeton en el cuarto. Pa' que me bailes y te pongas bien mala. Baby ponte mala. Pa' que te quedes si no te vayas. Te puse reggaeton en el cuarto. Es que ya lo veo en tu cara. El dembow. Aquí te pone mala. Ve a lo buena y ponte malébola. Entre las sábanas blancas te haré volar. Te daré mil emociones por segundo. Te puse reggaeton viejo de los tiempos de pa' mundo. Te ponte de espalda. Súbete la falda. Te coro la tanga. Y hasta que el sol salga te doy. Lo que tenemos pendiente no puede pasar de hoy. Ya. El yakuza está ready, la chapaña y la espuma. La vista que tenemos es el mar y la luna. Vamos a disfrutarlo más que la vida es una. Hoy te haré de todo. Baby tú vas a ver, tú vas a ver. Vas a pedirme que te guayes de nuevo. Y yo que tanto te deseo. Y siempre caigo en tu juego. Baby tú vas a ver, tú vas a ver. Vas a pedirme que te guayes de nuevo. Y yo que tanto te deseo. Digo me atrevo. Pa' que te quedes y no te vayas. Te puse reggaeton en el cuarto. Pa' que me bailes y te pongas bien mala. Baby ponte mala. Pa' que te quedes y no te vayas. Te puse reggaeton en el cuarto. Es que ya lo veo en tu cara. Que el dembow a ti te pone mala. Ay, tú querías perreo. Yo sabía. Ya te puse el dembow. Pa' que hagamos sucierías, mame. Esto te lo he ferrado a mí. Te voy a romper como wey. Jugando con el Miami. Y ponte me hace. Escuchando al Unitoon. Pa' los tiempos de Benjamin. Ay, porque ese piquete tuyo tiene mucho querer. Ponte me de espalda pa' subirte más la mini. Baby, tú vas a ver. Tú vas a ver. Vas a pedirme que te guayes de nuevo. Y yo que tanto te deseo. Y siempre caigo en tu juego. El Yakuza está ready, la champaña y la espuma. La vista que tenemos hacia el mar y la luna. Vamos a disfrutarlo más que la vida es una. Hoy te haré esto. Pa' que te quedes y no te vayas. Te puse reggaeton en el cuarto. Pa' que me baile y te ponga bien mala. Baby, ponte mala. Pa' que te quedes y no te vayas. Te puse reggaeton en el cuarto. Es que ya lo veo en tu cara. El dembow a ti te pone mala. ¿Quién contra mí? Parte 2. Yandel. Dímelo, parcero. Yeah. Mamá, Mamá, Moustie. La familia. Katie. Ella es todo un sueño pa' mí. Por favor, no te vayas. No need to. Sour bitch. Ironics.